Muy buenas a todos, soy Dr. Emrys y hoy quería traeros un vídeo explicando un poco qué es DeFi y es que es un término que me habéis visto mencionar más a menudo recientemente porque os he hablado de Anchor Protocol, os he hablado de DeFi Kingdoms, Stablecoins, tipos de interés en una inversión y después me di cuenta que quizá estaba obviando lo más básico que es explicar y que pudierais entender qué es el poder de estos productos financieros que la blockchain, un sistema descentralizado, permite. Así que precisamente con este vídeo lo que voy a explicar es eso, el concepto de DeFi, lo que permitió desarrollar productos financieros en la blockchain, qué posibilidades ofrece DeFi, sus pilares fundamentales con sus usos y los riesgos que uno también tiene que tener en cuenta cuando los usa. Así que si os interesa ya digo quedaros y estaros atentos y ya después del vídeo me contáis qué os ha parecido o si tenéis cualquier duda o sugerencia. Y recordad, hago directos de domingo a jueves en Twitch, comento novedades en Twitter e Instagram y podéis hablar con la comunidad tanto en el Discord como en el Telegram. Y ya, dicho eso, vamos al lío. Y vamos a empezar por respondiendo a lo más básico, ¿qué significa DeFi? DeFi es la abreviatura de Decentralized Finance o Finanzas Decentralizadas, un término general para una variedad de aplicaciones financieras en criptomonedas o blockchain orientada a eliminar, ya digo, los intermediarios y sustituirlos por la propia cadena de bloques. Ya que al no haber intermediarios, pues eso, DeFi nace y usa la cadena de bloques, la tecnología que surgió detrás de la moneda digital Bitcoin, que permite que varias entidades mantengan una copia de un historial de transacciones sin estar controlado por una única fuente central. Esto es importante porque los sistemas centralizados o intermediarios humanos pueden limitar la velocidad de las transacciones. Por ejemplo, cuando tú pagas a un abogado por formalizar un proceso o un contable por facilitar una actividad, pues imaginaros el tiempo humano y el coste de dinero que puede llevar el papeleo y todo el proceso. DeFi va más allá de ese primer uso de Bitcoin porque quiere expandir el uso de la blockchain para permitir no solo una transferencia de valor, sino casos de uso financiero más complejos como préstamos, seguros, etc. como explicaré a continuación. Pero para que lo entendáis incluso mejor, vamos a poner un ejemplo y es que cuando tú pagas con una tarjeta Visa por un café en una cafetería, por ejemplo, existe realmente una empresa de procesamiento de pagos intermediando entre tú y el propio dueño de la cafetería y tiene un control completo sobre la transacción con la autoridad para detenerla o pausarla, no sé si alguna vez os ha pasado, a lo mejor en el extranjero que os bloquean el pago de la tarjeta hasta que deis más detalles. Y con las criptomonedas, pues estas instituciones básicamente quedan eliminadas de la ecuación. Y las compras directas no son el único tipo de transacción o contrato supervisado por estas grandes empresas, todo lo que sean préstamos, seguros, crowdfunding, apuestas, todo eso puede estar gestionado por esas empresas de crédito, bancos o similares. Así que eliminar los intermediarios de todo este tipo de transacciones es uno de los principales objetivos de finanzas descentralizadas y que puede ofrecer ciertas ventajas. Los productos DeFi realmente comenzaron a desarrollarse en la red de Ethereum, cuya criptomoneda Eder ahora mismo es la segunda en capitalización de mercado. Y parte de su éxito es eso, porque Ethereum supuso la primera plataforma donde se podían construir aplicaciones y codificar contratos inteligentes en la cadena de bloques. Bien, ¿y qué son los smart contracts y por qué permitieron DeFi? Bueno, pues un smart contract o un contrato inteligente es un código de ordenador que actúa como un acuerdo digital entre dos partes. Se ejecuta en una cadena de bloques y no se puede modificar. Además, estos contratos inteligentes, pues eso, lo bueno es que no necesitan intermediario. La transacción se cierra sólo cuando ambas partes cumplen las condiciones del acuerdo. Para facilitar las transacciones comerciales entre pares, los usuarios hoy en día utilizan DApps o aplicaciones digitales, que es, digamos, la forma de crear un frontend o un aspecto web a cómo se procesan estos contratos inteligentes. Y además, estas plataformas DeFi o DApps suelen ser de código abierto, lo que significa que los protocolos y las aplicaciones están disponibles para que los usuarios las inspeccionen y puedan usarlas para nuevas aplicaciones. Lo que permite que sigan generándose más y más de estas DApps y combinan protocolos existentes para desbloquear oportunidades únicas, como por ejemplo, Anchor Protocol migrando a la red Avalanche y permitiendo operar con más tokens en más redes. El beneficio obvio de los contratos inteligentes es que pueden gestionar tus activos sin el uso de intermediario, como en el ejemplo que estábamos mostrando antes, y eso te puede facilitar ahorrar costes asociados. Si tú consigues, por ejemplo, un producto DeFi similar a una cuenta de ahorro en los bancos, pues al no tener intermediarios podrías obtener tasas de interés más altas. Así que, ya digo, eliminar intermediarios evita mucho de los riesgos también involucrados en los productos tradicionales, pero es cierto que añade otros, por supuesto, y de los que también hablaremos después. Bien, y ahora vamos a ver qué puedes hacer con DeFi, desde qué utilidad tiene a cuáles son sus pilares fundamentales. Y es que con la aparición de más DApps y protocolos y el desarrollo del ecosistema, las posibilidades de lo que se pueden hacer continúan creciendo. En términos generales, los usos más populares de DeFi incluyen enviar criptomonedas a cualquier parte del mundo, ya sea con una transferencia directa o usando puentes que cambien entre redes, todo eso generalmente con comisiones reducidas, el hecho de que puedas almacenar criptomonedas y obtener rendimientos superiores a un banco tradicional con staking o yield farming, pedir prestado y prestar criptomonedas a nivel de igual y igual con diferentes protocolos, intercambiar criptomonedas de forma anónima en cualquier momento con DEX, comercializar versiones tokenizadas de acciones, fondos, NFTs con graping... Así que hay bastantes cosas que puedes hacer. De todo lo que he dicho ahora, básicamente vamos a expandirnos un poco en lo que serían los pilares o usos fundamentales. Yo creo que en mi experiencia estos pilares serían básicamente, en primer lugar, los DEX, que es lo que muchos conocéis como a lo mejor PancakeSwap, por ejemplo, Uniswap, son básicamente las casas de cambio descentralizadas que facilitan mediante pools de liquidez creadas por usuarios el intercambio entre diferentes tipos de tokens en una misma red o cadena de bloques. Por ejemplo, si yo en la Binance Smart Chain quiero cambiar BNB por BUSD, pues se puede hacer gracias a que, ya digo, hay gente, usuarios que están poniendo sus fondos o su liquidez para facilitar el intercambio. Y esos usuarios que contribuyen a facilitar fondos no lo hacen técnicamente de gratis, sino que reciben recompensas a través de lo que se llama Yield y Liquidity Farming, que supone una fuente de intereses y recompensas para los usuarios que creen en el ecosistema DeFi. Ya digo, la parte de DEX, Yield y Liquidity Farming la explico en el vídeo que os dejo aquí a continuación si os interesa saber un poco más de esto en detalle. Otro pilar que realmente considero fundamental para la adopción que han tenido los protocolos DeFi son las stablecoins, aquellas criptomonedas cuyo valor está vinculado a la moneda, una moneda fiduciaria como el dólar o el euro, y que suponen un mecanismo de protección de volatilidad muy importante en el mundo cripto para aquellos que a lo mejor cuando ven que puede haber una bajada, por ejemplo, de Bitcoin, pues cambian a stablecoin y se esperan a ver qué pueden hacer sin salir del ecosistema cripto. Muchas veces estas están también respaldadas por reservas de dólares, por la empresa que las emite, o a veces por una especie de protocolo algorítmico. Pero, de todas formas, os explico mucho mejor qué son las stablecoins en este vídeo por si os interesa. Otro pilar fundamental de utilidad son los wrap tokens, que son una versión tokenizada de una criptomoneda que existe de forma nativa en otra blockchain diferente. Por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin como tal solo existe en la cadena de bloques propia de Bitcoin, pero si yo quisiera operar con Bitcoin en Ethereum, no podría, a no ser que tuviera una de estos tokens wrapped. Básicamente, que es un token, digamos, correspondiente o equivalente al Bitcoin, con el mismo valor y respaldado por un Bitcoin original, pero lo que me permite ya es pedir prestado, por ejemplo, Bitcoin en la red de Ethereum, o cambiar mis bitcoins por Ethereum de manera directa. Bueno, pues ese, ya digo, es el potencial que tienen los wrap tokens y las posibilidades que ofrecen. Y otros protocolos que están ganando más adopción ahora, gracias también al éxito que está teniendo Anchor Protocol, son las plataformas de borrow and lending, es decir, las que comunican directamente a prestamistas y prestatarios de criptoactivos, pagando y cobrando intereses similar a un banco, pero con márgenes de ganancia más favorables para ambas partes. Y si os interesa, os dejo un vídeo donde explico que es Anchor Protocol, probablemente la plataforma ahora mismo de borrow and lending más popular en el ecosistema de cripto. Ahora podéis preguntar, Doc, ¿pero DeFi es seguro? A ver, no, DeFi está muy lejos de ser 100% seguro. A pesar de que muchos crean que DeFi es el futuro de las finanzas y que puede ser disruptivo, tiene bastantes riesgos. En primer lugar, el de conocimiento del usuario, sobre todo si es un recién llegado. Es importante separar los buenos proyectos de los malos, pero además los errores en DeFi lamentablemente siguen siendo muy comunes. La mayoría de riesgos vienen del propio contrato inteligente. ¿Por qué? Pues porque los contratos inteligentes son poderosos, pero es verdad que una vez integrados en la blockchain o la cadena de bloques, están con un Excel en vivo. Así que los errores pueden ser permanentes o difíciles de corregir. Y además, sin duda, muy susceptibles o apetecibles para cualquier hacker. ¿Por qué? Pues por la misma naturaleza descentralizada de la blockchain, ya que perseguir a los hackers es mucho más difícil en la blockchain, en protocolos descentralizados que sí hackearan un banco, por ejemplo. Uno de los ejemplos más recientes es cómo hackearon Wormhole, de hecho en febrero de 2022, y se llevaron 326 millones de dólares. O sea, para que os deis una idea del bote que se pueden llevar algunos hackers si los protocolos no están bien protegidos. Y si bien cada vez más personas se sienten atraídas por estas aplicaciones DeFi, un ejemplo de crecimiento que está teniendo ahora mismo el ecosistema Terra con la criptomoneda Luna, con la adopción de Anchor Protocol y la capitalización de mercado de UST, es difícil decir dónde estará todo en un año, por ejemplo. Gran parte de eso depende de cuántas personas encuentren útil DeFi y también cuántas personas aprendan de lo que es el ecosistema DeFi. Sin embargo, es verdad que con lo que está pasando actualmente en el mundo, los costes altos de inflación, los tipos de interés reducidos, a mí a nivel personal me parece una opción que, aunque no vayas a usarla, puede ser interesante aprender y estar al tanto de cómo evoluciona el ecosistema. Sin duda, DeFi yo creo que es una tecnología financiera nueva, experimental y por tanto no exenta de problemas, especialmente en cuanto a seguridad y escalabilidad, pero muy, muy interesante. Y ya con eso, ya digo, espero que os haya servido el vídeo, que lo hayáis encontrado de utilidad. Muchas, muchas gracias como siempre por vuestro apoyo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.